Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vente en espacio para no sentir tus pasos Vente en silencio para no escuchar tus ojos No sería el miedo que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que me despido sin ti Llegas de vivir en realidad No sé que lo olvidas Vente en lo que tendrás de mí Y ahora que me despido sin ti Y ahora que me despido sin ti Llegas de vivir en realidad Y a mí me despido sin más Vente en lo que tendrás de ti O duplí a la vida sin ti Y ahora que me despido sin ti Y ahora que me despido sin ti Ella no insiste en arrancarte de nuestras brazos Yo no podría soportar la dolor Y ahora que me despido sin ti 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 Y aunque en vueltas más, no veo todo en mi marido de ti. Sé que te está faltando el aire, que en minutos te muevas. La impotencia de perder, que está comiando el alma. Sé que te está faltando el aire, que en minutos te muevas. Sé que es tú, no te lo suspiro. Sé que te está faltando el aire, que en minutos te muevas. Yo te quiero en tu casa. Sé que no olvidas, yo te quiero en tu casa. Sé que te está faltando el aire, que en minutos te muevas. Sé que te está faltando el aire, que en minutos te muevas. Yo te quiero en tu casa. Sé que no puedo olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? Sé que no puedo olvidarme de ti. 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 ¡Gracias!